Ya saben, disculpen el río de fondo, es un ventilador, estoy en México y hace calor, ok, muy bien Hey equipo banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno chicos, en el video de esta ocasión tenemos top de los mejores villanos de Warframe Así como, no, así, ¿cómo qué? Así como de costumbre en cada maldito top, tengo que decir que los puestos están basados a mi opinión y gustos Lo dejo bastante claro porque nunca falta la gente pendeja que comenta, pinche whatsapp, nunca falta la gente pendeja que comenta, ¿y dónde están idus? Bueno, en este caso no aplica, ¿verdad? Pero pues bueno, es otro top, ya, ya, bueno, si ustedes me entienden También como te podrás haber dado cuenta, el top contiene lenguaje explícito, uso del sarcasmo y otras cosas y explosiones inesperadas y más cosas Por lo que si eres una persona sensible y explosión inesperada fóbica, pues te recomiendo que no sigas viendo el video O bueno, sí, pero primero suscríbete, deja tu like y depósitame a esta cuenta Creo que está de más decir que el video contiene spoilers en cuanto a la historia del juego Pero lo que también es, eh, pero el spoiler es bastante bajo, de hecho pues es algo así como que, eh, ligero, ligero, ¿no? Así que también está bajo tu riesgo si quieres continuar viendo este video ¡Comenzamos! En el puesto número 8 tenemos al consejero Baigek, odiado por muchos y querido por nadie En lo personal, como me, como me castra su voz, no sé, me caga, me caga Me desespera, me da ganas de... Este villano es alguien importante en el juego, es destacado por su apariencia Ya que al parecer solamente tiene un rostro como de parte humana o de carne, no sé Ya que el resto de su cuerpo es robótico, digamos que es una clase de warframe perverso Digamos que es un pitufo grosero y feo robótico, ¿no? ¿Un exo pitufo? El consejero Baigek tiene una mala reputación Es el encargado de la tierra nombrado por las reinas Greener Y marcado por Lotus para que nosotros le demos en su mandarina En el puesto número 7 tenemos a los 3G Oh, como la gente súper ocurrente que en mi vida se me hubiese ocurrido ponerles este apodo Es algo muy inesperado, muy espontáneo Y mira que lo digo yo, ¿eh? Los 3 Gustavos Uff, dos babes Mira, ni Franco Escamilla se hubiese aventado ese chiste No mames, es un nivel de ocurrencia Uff, no mames Los 3 Gruztag o comúnmente conocidos como los 3G Son un grupo de asesinos de Elite de Baigek Anteriormente eran soldados comunes como cualquier otro Hasta que hicieron una versión Pop-in-O-Kids, versión Greener En una nave, ¿sí? Donde obviamente masacraron a todos según por lo que dijo Clem Y se sintieron bien chidos Y al pasar el tiempo, estos 3 compas fueron sufrirlo mutaciones Al parecer por la clonación Ya que por si no lo sabes, los Greeners se clonan Por eso nunca se acaban los cabrones Bueno, sufrirlo mutaciones, haciéndolos más fuertes y resistentes Pero se hicieron retrasados ya que fueron careciendo de sus facultades mentales O sea, digamos que eran como un Papi Lord Peña Nieto Pero sin ser, eh, tan pendejo En el puesto número 6 tenemos a las Reinas Greeners Sabíamos que hay dos reinas La grandota y fea y la pequeña y fea también Paquita, la del barrio versión Warframe, es la reina mayor Por así decirlo Es la superior Su conciencia es como la de un Orokin Pero un cuerpo, pero cuerpo de Greener, obviamente Ella en especial necesita transferir su alma o conciencia a otro cuerpo Ya que el que tiene se deteriora o, bueno, y se enferma, ¿no? Es por eso que vimos a la reina abusando de un menor de edad Intentando robar su cuerpo Para así entrar en su cuerpo y usarlo como quiera Un momento Una señora como de 54 años Y un niño de al menos 20, 20 Y un niño de menos de 15 años, eh Vaya, vaya FBI, OPEN UP! La otra reina era más tranquila Pensaba que, como era fea, para qué iba a ser mamona Esta reina hacía actos de canibalismo, según tengo entendido Era constantemente maltratada por su hermana mayor Pero quedó a cargo después de que su hermana fue asesinada Supuestamente está reuniendo Cuba para traerla de nuevo En el puesto número 5 tenemos a Hun Ho Hun Ho es un conciente de tamaño masivo Abandonado por Lotus Ya que ella fue a comprar cigarrillos Qué raro, casi siempre es al revés Hun Ho, como dije, es un conciente, creado por los Sorokin En un principio servían a los Sorokin en el bien Happy Verde 2U Pero... Se dieron cuenta que los Sorokin eran un desmadre completo Ya que destruirían todo el sistema Y pues no, no, no saben cuidar, ¿no? Así que se rebelaron Los Sorokin, pues los enviaron a un sistema, ¿no? A un sistema diferente Y sufrieron alteraciones Los concientes quedaron estériles Ya que, por si no lo sabes Los concientes, pues El veneno de ellos es la energía del vacío Hun Ho se cabronó Y pues juró vengarse Después salió Papi Stalker Para así acabar con los Teno No sé exactamente por qué Quizás porque, no sé Eran estériles Y tenían envidia de que ellos no En el puesto número 4 Tenemos a Nath Como parte de los experimentos perversos De Tid Rekord Y como claramente no tenía nada más que hacer Desentierra los restos de un consciente Sabemos que este consciente es Hun Ho Para que le metemos más drama Al esto ser desenterrados Se activaron drones conscientes Por lo que el Tenshin y el Teno Comienzan a cuestionar la existencia y pasado de Lotus Ya que al parecer esta mujer esconde algo Conocemos a Lotus Una persona que por alguna razón Que solamente ella sabe Nos ayuda en las misiones Una tras otra Cuidándonos como si fuese nuestra madre Supuestamente es una clase de reencarnación de Marvel Después descubrimos que Lotus es una consciente llamada Nath Nada más y nada menos que la hija de Hun Ho Nath era una consciente de Elite Por así decirlo Ya que no era cualquier consciente Después pasan muchas cosas Y en algún momento el Teno se encuentra con Lotus El segundo encuentro en persona Pero antes de que estos puedan hablar Sale un demonio Un demonio Sale un fenómeno chaquetero llamado Balas Lavándole el cerebro a Lotus o algo así Convenciéndola de que es Marvries O sea su amante Y se la lleva La secuestra Y happy birthday to you Pues Lotus se revela Ahora puto no Yo soy el consciente Y fíjate que Lotus sodomiza a Balas Que pedo Y supuestamente nos enfrentaremos a Lotus En modo consciente O sea Nath Tama mon Tama mon Ya lo quiero jugar En el puesto número 3 Tenemos a Salker El acosador Esta es una figura vengativa del juego Solamente piensa en matar a Teno Ya que es su pasatiempo favorito Aparte de jugar Wolf y Teher Salker es un Teno pero malvado Y este usa un Warframe Excalibur color negro Y con un casco modificado Además de que tiene diversos poderes de distintos Warframes En realidad se sabe muy poco de este personaje Pero lo puse en este top Ya que cuando lo topamos por primera vez Si o si nos sacó un pedito Salker es supuestamente controlado por Hun-Hol O más bien sigue sus instrucciones Pero podemos ver que por momentos Parece razonar o no sé Cuestionar la existencia o no sé qué pedo A mi parecer Salker era un niño al cual le hacían bullying Y se encabronó porque le tiraron su tortita de huevo Que le hizo su jefecita Así que por eso se vengó Oigan yo lo haría la verdad En respuesta número 2 tenemos a Ballas Ballas era un ejecutor antiguo Orokin O sea era don chingón También era el amante de Marlis La primera madre de los Teno prácticamente Este no se quería hacer responsable de los chamacos Ya que pues dijo pues no son míos Pa' qué chingón los cuido Al contrario Él decía pues vamos a ejecutarlos O abandonarlos No me sirven nada Para no hacerle mucho rollo Ballas tuvo que asesinar a su amada Porque ella se negó a hacerle caso Supuestamente Ballas es inmortal Pero parece que su única debilidad Es que un mocoso le clave una espada en el abdomen La primera aparición de Ballas Fue en el prólogo de Apostasia También nos enteramos que es el verdadero creador Del virus de la infestación Y uno de los creadores de la transferencia De los Warframes Aunque ya sabemos qué pasó después Sus experimentos pues salieron No completamente bien En la puesta número 1 tenemos a Clem Creador de todo Padre de Shaggy Maestro de John Wick Y de Chuck Norris Clem es capaz de apagar incendios con gasolina Clem es capaz de electrocutar a los rayos Clem es capaz de entrar por donde hice salida Bueno ya dejamos de mamar En el puesto número 1 se lo lleva a Lad 5 Este enfermo corpus o este men Le gusta hacer diversos experimentos Por lo que él se hizo con un Warframe en su poder El cual le iba a ayudar para su proyecto Sonuca En fin lo matamos y todos felices Después nos enteramos de que sigue vivo Pero ahora algo diferente La infestación parece haber tomado la mayor parte de su control Volviéndolo loco o algo así También descubrimos que tienen su control a otro Warframe El cual es Mesa Y se repite lo mismo Alat es uno de los personajes que tiene mucha información revelada Pero no dentro del juego Para saberla habrá que leer en internet Y me da flojerita andar explicando Bueno chavos Hasta aquí dejaremos el video de esta ocasión Espero que les haya gustado Antes de irme mandaré algunos saludos A algunas personas que pues Comentaron el video ¿verdad? Así que un saludo al gato kiwi Luis Alexander Florango Y Fluarango No sé si veas el video La verdad que mal No creo que cueste mucho Ponerte un buen nombre Pero bueno Y Crypollo Un gusto Nos vemos hasta la próxima Y se lavan el pedorro Adiós Chau 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 Chau